Buenas tardes, y soy Sirena Nereida con Celestial Soul Wellness. Hoy vamos a platicar un poco del planeta Saturno en el signo de Scorpio y cómo afecta a todos en grupo generales y luego todos en su signo respectivos. Ahora primero recordar que el planeta Saturno es la gente, el comandante. Le gusta dar obstáculos e impedir situaciones, no por ser malo, no porque no tiene nada más que hacer o es el diablito, porque quiera que nosotros aprendamos de la situación y averiguar si es todavía lo que nos hace falta. Porque hace 30 años, cuando el mismo Saturno estaba en ese signo de Scorpio, quizás tuvimos una manera de pensar y ahora han cambiado las cosas, ¿verdad? Y si es la primera vez por ustedes, los jovencitos, ustedes no han pasado por esta experiencia, ¿verdad? Ahora, recordad muy bien que Saturno dirige ese planeta que dirige a Capricornio. Pero fíjate ahorita, fíjate que Pluto que dirige a Scorpio está en Capricornio. Entonces, esta vez, en este año pasado y vamos a continuar hasta fines del otoño de 2014 con Saturno en Scorpio, va a ser y ha sido muy diferente que en el pasado hace 30 años, la vez pasada cuando Saturno estaba en Scorpio. Esta vez, todos los problemas psicológicos están llegando a superficie. Todas esas ideas, dudas, y no importa la edad nuestra, porque en diferentes etapas de nuestra vida, pasamos por diferentes situaciones y también pasamos por diferentes conexiones con diferente gente. Entonces, lo que era antes importante no es tanto ahora y viceversa. Ahora, Scorpio es un signo muy psicológico y son muy sensibles y saben ya mero qué es lo que uno se está sintiendo antes de que la otra persona pueda mencionarlo o poner unas palabras para describir ese sentimiento. que es increíble que los Scorpios pueden hacer eso. Los Scorpios, el signo de Scorpio entiende muy bien cómo las actividades sexuales y sensuales puede curar y dar amor y separar las dos cosas. Entonces, es más universal, aunque ellos queden toda la atención. Entonces, hay que recordar que en todo lo que está pasando va a ser un poco fuerte las emociones de todo lo que ha pasado y va a seguir pasando hasta fines del próximo año. No lo tomo personalmente, todo el mundo está pasando por eso. Hasta si uno se averigua lo que está pasando en las noticias, que no sabíamos algo de tal y tal, y esta persona, sus secretos están saliendo. Si uno no tiene secretos, si uno no puede aceptar quién es a sí mismo y querer a sí mismo, no vamos a tener esas preocupaciones. En cambio, van a ser algo de alegría compartir con otros porque es un logro, es un obstáculo en que hemos nosotros sobresalido de eso y a seguir adelante. Ahora, ¿cómo va a afectar a cada quien, a cada signo? Pues los Aries, Scorpio sale en el sector octavo de su carta astrológica. Y eso es que dice que sale en las finanzas que corresponden con otra gente, puede ser los impuestos, un préstamo con sus seres queridos. Y también va a ser de platicar mucho y pensar mucho en la muerte y la reencarnación. Eso no ayuda tanto cuando tiene aquí su astróloga aquí hablando de eso, ¿verdad? Imponiendo ahí esas ideas. Pero sin embargo, esas preocupaciones has tenido desde el año pasado. También cosas sexuales y cómo abrirte y experimentar en otras maneras sin herir a nadie. Quizás jugar un poco en tu habitación favorita. Y experimentar y gozar porque sabemos muy bien que las actividades sexuales sí están hechas con amor y sensualidad. No importa cómo sea, puede curar y ayudar a la gente. Siguiendo adelante, Tauro está pasando, Sartu no está pasando en su sector de relaciones personales y también de negocios. Entonces, quizás te has vuelto a casar o te has divorciado o quebrado con alguien o empezado una nueva relación o nuevas relaciones de negocio. Y todo eso está bien, nomás uno tiene que recordar a cuidar exactamente qué está pasando. Y averiguar porque en este caso estas relaciones estás tomando a averiguar cómo te representan a ti estas relaciones en público. Estás haciendo, estás comportando un poco superficial porque te estás dando más importancia en cómo te ves por estar al lado de esa persona. Ahora, recuerda bien que la gente te puede decir la misma cosa y tú solamente vas a recibir en lo que tú puedes dar. Ahora, quizás tú vales más. ¿Ok? Recuerda bien lo que uno piensa, lo que uno tiene de valor. Quizás si la persona, si yo pienso que yo tengo valor de oro, pero el oro no funciona para nada para ese fulanito allá. Él quiere de naranjas. No importa lo que yo pienso. Es lo que ellos necesitan. Entonces, no hay que tomar las cosas personalmente. Hay que recordar también esa perspectiva de la vida. Ahora, Gémenis, estamos pasando que en tu sector sexto que es de la salud, de su rutina diaria, está cambiando las cosas. Tienes que tomar más importancia en cómo te estás cuidando, ir a caminar más, estar alrededor de agua, ir a un jacuzzi, a nadar más, más ejercicio, irte a la playa, hasta la nieve. ¿Ok? Ir a esquiar. O el snowboarding y el shimmy ahí. ¿Ok? Ir a cualquier cosa con el agua y tomar más agua, comer más fruta y verduras y reposarse mucho, reposar, descansar, porque recuerda que los escorpios le gustan ayudar y estar allí. Es la base para muchas de las familias y sus relaciones. Pero recuerda bien que si la vela, si la candela no tiene acera, no se puede embriar para nadie más ni para ellos mismos. Entonces, hay que descansar y recordar a la temor. ¿Ok? Y así puedes dar amor a los demás. A ver, continuamos con cáncer. Sale Saturno en tu sección o sector de romance, entretenimiento, de hijos, pues en general de los niños, ¿verdad? Y a ver, ¿qué más? Baile, de música. Y cuando decimos romances, cosas que algo romántico no es igual que el amor. ¿Ok? Hay que separar eso. Pero quizás vas a tener un poco de obstáculo en estos instantes. Quizás con sus hijos, sus hijos se han salido de la casa o quizás has tenido un nuevo hijo que viene, pero te han cambiado la vida un poco. Quizás tú también a tus relaciones románticas han cambiado en donde ya no es lo mismo lo que necesitabas o lo que preferías en el pasado. Ya no es igual y has tenido problemas porque no sabes cómo decir a esa persona. No quieres decir, pues ya no me funcionas, te voy a cambiar como otro carro y puedo hacer un trading con mi relación. Porque el alma no aprecia eso y sabemos el valor de cada alma. Pero a la vez también tienes que abrirte, ser un poco vulnerable y expresarte, decir cómo te has cambiado. ¿Ok? Y qué es lo que necesitas hoy día. Ahora estamos hablando con Leo. ¿Qué es lo que necesitas hoy día? lindo por tu parte porque recuerda ustedes siempre siempre quieren a los hijos ustedes el orgullo del grupo pero a la vez sin la madre la madre naturaleza no hay padre y sin padre no hay madre en verdad balance muy bien ten cuidado también porque quizás con tanto estrés que has pasado te has bajado de peso seguramente que esa que todavía estás comiendo suficientes verduras y fruta para tener su proteína y ese que abrir carbohidratos a complejos para la energía la buena energía ok ahora pasamos con virgo virgo estamos hablando de la comunicación con tus primos del vecindario tus vecinos de tus hermanos la fraternidad como decimos verdad mucha comunicación y la transportación quizás has comprado ha tenido problemas con la computadora o tu teléfono pero créeme que a fines de esta época de saturno en escorpio tú vas a ser el gran ingeniero de todo esto y eso será bueno que tú vas a poder ofrecer y explicar a todos hasta tú mismo vas a tener ese libro de guía como ser tal y tal porque eres tan práctica en eso ok entonces a la comunicación no va a ser tan bueno como quisieras con tus hermanos o estás aprendiendo mejorando cómo moverte en las olas de esta comunicación has tenido más oportunidades de platicar eso muestra que un poco de madurez por la parte tuya y de de tu familia continuamos con libra libra a saturno está en tu sector de economía personal y quizás has tenido que tomar menos en el trabajo has tenido que menos horas menos horas te han pagado menos por una razón u otra cutback financial cutback quizás te has tenido que regalar algo y deshacerte de ciertas cosas y es mucho mejor que tú mismo lo haces así no te sientes que el universo dios o si es víctima te han robado de cualquier cosa cuando todas todas y limpias todo lo que no ya no es necesario necesaria en la vida ese te ayuda más hay que limpiar a todo sus canastas sus guardarropas sus cajones de todo lo que ya no es necesario ok ahora continuamos a escorpio muchos han pasado por muchos muchos cambios créemelo quizás algunos se han casado divorciado juntado con una pareja romántica o los tres a la vez ha tenido hijos por primera vez ok o los hijos han ido de la casa por la primera vez ustedes están un grande siendo empecaniéndose hay todo muchas cosas cambios que todos pueden ver de vista ok y que sean cambios obvios y no lo tomas tan personalmente ustedes saben que es y entienden bien el valor de esos cambios esos cambios a fines no están fijos hasta el fin es tener el próximo año entonces hay que sonreír y decir ok vamos a continuar y a ver qué más a esas olas de la vida se nos trae se nos traiga verdad ahora continuamos con sagitario hasta pasando por perspectivas diferentes quizás a cosas a cosas religiosas filosóficas notado que alguna gente han ido de tu vida que se fueran desafortunadamente han ido a mente físicamente o ya con dios o y por falta de otra palabra por por ya fines de este viaje aquí en la tierra verdad y te hace pensar qué es el valor de la vida que es importante en la vida y luego ya para el próximo año lo vas a implicar lo vas a usar lo vas a aplicar muy muy bien experimental más pero ahorita estás pensando y pensando y contemplando todo y que es importante para ti las prioridades de la vida ahora continuamos con capricornio capricornio ten cuidado capricornio te has ido a tu cueva demasiado y siempre digo eso porque aunque dicen que es el archivo y pero recuerda que es el archivo con una cola de pescado verdad entonces ahí tiene cuevas también en el océano donde uno puede reposar y muchos piensan más se está escondiendo realmente estás reposando descansando y reflejando en todo lo que ha pasado y cómo lo puedes aplicar y usarlo y cómo puedes hacer las cosas mejor porque para ti uno puede siempre mejorar y eso es lo bueno ahora ten cuidado también que no te esconden demasiado de la gente has tenido quizás cambios en tus amistades en tus grupos de deportes o de metas y ya pues tiene que recordar que esos esas amistades ya no representa el mismo capricornio que tú eres que hace 30 años que hace 5 años o 10 años y todavía va cambiando no quiere decir que esas esas personas no tiene igual de valor pero que para ti mientras en este viaje presente que empezó es el año pasado a esa gente no tienen la misma función que antes y siempre recordar eso y aplicar a sagitario ustedes están pasando hoy día dijimos eso verdad ok perdona después de capricornio acuario acuario estás pasando por los cambios también de carrera aunque quizás cosas preocupaciones con tu padre con la con el público aunque y quizás tú ahora eres un dueño de negocio tú eres el empleador ok ella tú tienes que representar esa autoridad y te ha puesto mucha presión y estrés ten cuidado que no más tomas un poco de tiempo es relajar descansar a ir afuera con la naturaleza caminar a y ya que ir en el campo todo lo que te gusta tú eres bien conocido por estar ahí para la gente para la humanidad y también estar uno con la naturaleza si puedes juntar las dos cosas hace sobresalir mucho mejor ok ahora y después dices aunque a fin llegamos a ti y todo lo que ha pasado contigo es quizás has regresado a aumentar tus estudios universitarias quizás ha sido para o regresar para sacar tu tus diploma de la prepa o algo así pero has regresado a la educación o viajar mucho con otras culturas o aprender mucho de la metafísica y la vida esotérica aunque así has viajado astralmente eso es increíble igual y mejor aunque llévame algún día pero estás en el más allá ya no estás aquí quizás está bien está bien porque la única cosa es que hay que recordar que la vida diaria requiere a alguien que que cosecha esa fruta para ti que cocina y todo eso te tienes que bañar pagar esos deudas entonces si uno siempre está allá en el otro mundo cómo vas a funcionar acá hasta que tengas o has logrado a quedarte allá uno tiene que estar en balance de las dos cosas de la vida diaria práctica y en el otro mundo han de viajar que sea en otra en otro universo en otra dimensión o otro país aunque recuerda ese bien recuerda también dices que eres muy muy fértil ahorita entonces si quieres otro hijo con ganas sino cuidadito ok entonces gracias por ver este es a quien soy sirena nereida con celestia sol es tarde ya buenas noches chasito y si tiene preguntas de su carta astrológica personal por favor comuníquese conmigo con celestia sol wellness o en facebook o aquí déjenme un comentario chasito mucho amor bye bye